de la cancha Marte, el templo de fútbol santandereano, porque atención que a partir de hoy hay fiesta en la sexta edición del Mundialito Incomeza, la fiesta del fútbol infantil. En este escenario se cumplirá y también en la cancha primero de mayo de Girón. Serán 44 equipos de cuatro países los que nos deleitarán con goles y jugadas en los distintos escenarios. Ocho días de fiesta, de alegría y de goles en la capital santandereana. Sexta edición del Mundialito Incomeza, el fútbol infantil. Tendremos además las niñas también participando en los diferentes equipos. Por ejemplo, el equipo Botín de Oro representa el fútbol femenino santandereano, pero en los distintos municipios también se han hecho presente en este campeonato mundial, en este Mundialito Incomeza, y viene el fútbol infantil femenino integrado con los niños. Esta edición tiene algo especial y es que, por ejemplo, las provincias santandereanas tendrán un equipo representante en este torneo. Vienen entonces equipos de Panamá, de Venezuela, de Perú y de Colombia a disputar el título. Un gran torneo y de gran nivel, donde se empiezan a perfilar aquellos que van a ser los futuros representantes del fútbol latinoamericano. Y es que este Mundialito de Fútbol Incomeza se perfila para hacer eso, el evento de fútbol base más importante en Latinoamérica. Y la tendremos, por supuesto, a través de la pantalla del canal TRO. La invitación es hoy, a partir de las cuatro de la tarde, tendremos la gran inauguración, el desfile de los equipos, las madrinas, los familiares y las barras que estarán en este escenario, en la cancha Marte, cuatro de la tarde, en nuestra pantalla principal, en TRO Plus también, y en nuestra área digital. A través de TRO Digital también tendremos todos los detalles durante todos estos días de competencia. Estaremos en el café de la mañana con historias, estaremos en Agenda 7 AM, en Oriente Noticias, porque vamos a mostrar lo mejor de ellos, la alegría de ellos, la cultura de ellos, los goles y las jugadas que tendremos en la cancha Marte y en el estadio primero de mayo de Girón. Competencias que inician mañana. Hoy es la inauguración a partir de las cuatro de la tarde, de cuatro a seis, lo tendremos a través de nuestra pantalla. La pantalla del canal TRO. Mañana tendremos todo día de competencias. La clausura, el evento de finalización será el próximo jueves a partir de las tres de la tarde, donde también estaremos en vivo y en directo con la pantalla del canal TRO a través de la final del certamen y demás. Es una muy bonita fiesta, entonces, la que tendremos en este escenario. Es la sexta edición del Mundialito de Fútbol Incomeza. El Mundialito Incomeza es el patrocinador de este certamen que nos muestra el talento y la alegría de los niños. Gracias. Gracias. Gracias.